no solo intelectual, sino justamente como era en su vida con los afectos, con cultura y como figura de época. Creo que hiciste algunas reflexiones interesantes sobre las características essenciales de esta colección. Rudi Karlsbroek era un caso claro de un outsider en la literatura en el primer lugar, porque vivía fuera de la netherlands durante toda su vida, los primeros 17 años en los indígenas y luego, después de unos años en el segundo mundo, se volvió a parís y vivía allí por 25 años, y en los últimos 10 a 15 años vivía en el netherlands, y luego decidió no vivir en el netherlands, donde vivía la ciudad, donde vivía la literatura, donde vivía la comunidad literaria, pero decidió vivir primero en La Hague y luego en Leiden, para estar en su propia vida, y quizás ese es el más distinguido de su vida. ¡Gracias! ¡Gracias!